¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se da esta partida? Como he adelantado es un 11-0 y el mapa es ZO Y la verdad es que es uno de los mejores mapas que tiene este pack Y creo que Sara, ¿estás conmigo? No sé si de los mejores, pero si el que más me gusta para jugar sobre todo Está buscar y destruir Lo que te comentaba el otro día, juegos por objetivos A mi el duelo por equipos le tengo un poco de tirria La verdad es que este mapa, como hemos comentado varias veces Mientras estábamos jugando tanto con Dual y con más gente Que tiene una estructura parecida a Carnival de Modern Warfare 2 Sí, pero mucho más jugable Exactamente, mucho más jugable, eso es lo que te quiero comentar La verdad es que este es el típico mapa de trellas Con muchos sitios para meterse en muchas ventanas Donde quedarse campeando Y más en buscar y destruir La verdad, ahí vamos con la primera ronda, un 4-0 Y bueno, así como en líneas generales ¿Qué es lo que te gusta más de este mapa? O el pack en general, ¿qué es lo que piensas? Pues la verdad es que este pack me ha gustado bastante más que el primero El primero me decepcionó bastante Y este me ha gustado bastante más No hay tanto ruido de fondo en los mapas El colorido me gusta bastante más que el otro Incluso te diría, tú el otro día comentabas en un vídeo Que el único con colorido así decente era el de hotel Sí, o con boy Sí, quizás a mí el hotel es el mapa que menos me guste Es que es un mapa con tantos recovecos, un laberinto Demasiado, ¿no? No me gusta nada ese mapa O sea, tiene una zona central y tiene dos edificios laterales Pero es que tú sacas un UAV Y no te puedes guiar mucho por el UAV tampoco Porque tiene, no sé si son dos niveles de altura Y tú piensas que tienes un tío al lado tuyo Y después está arriba o está abajo A mí me marea muchísimo ese mapa, no me gusta La verdad es que está bien Aquí vemos que estoy con un ángel de la muerte Y esta es la zona del tren Es una de las zonas altas del mapa Donde normalmente se suele campear la gente Como habéis podido ver ahora mismo Y conecta, digamos, la zona lateral Una de las zonas laterales del mapa Y la zona central que es este balconcito Que hay ahora a mi derecha Bueno, ahora a mi espalda Que me imagino que apuntaré Ahí, a ver, ahí estamos La verdad es que me gusta mucho Porque tiene mucho juego este mapa Como has comentado tú antes La verdad es que está bien estructurado O sea, tiene sus zonas altas para franquear Tiene unas líneas largas de tiro Tanto en los lados laterales Como incluso en el centro Donde estoy ahora mismo Y la verdad es que creo que incluso Vamos, no sé si opinas El mapa que menos me parece Para usar el francotirador Es Convoy Que yo creo que es el que más anunciaron Para francotirador Porque yo, por ejemplo Uy, Hike Rife Lo siento, pero ya lo he vuelto a decir Hotel o este mapa Incluso creo que están bastante mejor Para francotirador Sí, yo he jugado bastantes partidas Sobre todo de Buscar y Destruir aquí Y me he encontrado con muchos francotiradores En este mapa Pero con muchísimos Sobre todo en la zona En la que tú dominas En esta partida Que yo creo que te sale una partidaza Precisamente por eso Bajo mi punto de vista Las zonas principales A dominar en este mapa Son el túnel El puentecillo Del trenecillo Que veíamos antes La casa en la que te metes En la primera ronda Que ahí Matas a cuatro Sí Y luego en el trenecillo Creo que son otros cuatro Sí Una cosilla La verdad es que Me gusta La verdad es que en líneas generales Este mapa está muy bien Esa zona que está enfrente ahora mismo Es la zona que yo llamo de los osos Porque es lo típico La zona rocosa Y ahí tiene como una especie de Mini balconcito Que también tiene incluso líneas de tiro Ahí para francotirador O sea que es que la verdad es que Este mapa está muy bien Tanto como para Combates a larga distancia A media y corta incluso Porque entre los recovecos Y que hay muchos objetos de por medio Incluso escopetas o MP5Ks Van bastante bien También según qué modo Sí, claro Yo te digo La verdad que es Es un mapa de Al principio al ver los vídeos Le dije Este mapa no me va a gustar nada Me recuerda muchísimo a Carnival Esto va a estar lleno de camperos Pero no Es Te ha sacado Hasta un hewit En buscar y destruir Una partida Que no has dejado nada Para los demás Tú te sacaste un cero Creo que fue Y yo me saqué un cero uno No le des mucho al set Para que no se vea Y casi La verdad es que Ahí vemos que se están campeando La verdad es que Me costó matar al principio Con el huiwi Pero Vamos, mira Además viene muy bien el huiwi Para enseñar desde arriba el mapa Para que os hagáis una idea De De cómo es Tenemos La verdad es que A y B están en los extremos laterales Veis que Ni en el centro Ni en Ni en uno de los Literalmente están en los laterales En las zonas bajas De hecho Y Y la verdad es que Es muy táctico este mapa O como dice Dual Que se toman mucho Con calma No estos mapas Que campean Campean demasiado Sí, pero bueno Al principio la gente no se los conoce Y también lo veo un poco normal Y más en buscar y destruir Pero ha sido una partida Agradable de ver A mí me ha gustado muchísimo Yo cuando Cuando la vi dije Súbela Porque es La verdad es que es un partido Una partidaza por parte tuya Sí, la verdad Y bueno, mira Aquí ya estamos con el 11-0 Espero que os haya gustado Este mapa de Zoo La verdad es que Comparto la opinión de Sara En que es uno de los mejores mapas Yo creo Sobre todo para buscar y destruir Y bueno Ha sido un placer Y dejo que se despida ella Y hasta la próxima gente Pues Tik Muchas gracias por invitarme A hacer este duel contigo Encantada Y cuando quieras Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!